Bueno, y pues bueno, antes de arrancar y de irme, quiero hablar de algo que solamente voy a hablar en esta ocasión y es de que varios de ustedes me han mandado fotos de una niña de la cual me parezco que me dicen es tu gemela, que es de ti, este y así, pero de verdad ya cada vez son más las personas que me lo mandan porque cada vez más se está haciendo conocida esta niña por lo mismo. Entonces, antes yo le hablaba, y también se me hacía algo muy padre el hecho de que ella de alguna manera se quisiera parecer a mí porque me decía como de oye, cuando yo me operé la nariz, me dijo, oye, ¿me puedes mandar fotos de cómo quedaste del lado, de perfil, de frente? Y yo le mandé todo, ¿no? Y se operó igual. Entonces, pues ya yo decía, qué padre, ¿no? Obviamente mis familiares y las personas cercanas a mí me decían, güey, qué miedo, pero pues no, a mí no se me hacía de miedo. Yo decía, qué padre. Pasaron muchas cosas que por muchos motivos, los cuales no voy a decir por respeto a ella, me cayó ya muy mal la niña, entonces les voy a pedir de favor, porfa, ya no me manden nada de fotos, ya nada de esta niña porque es muy incómodo meterme a los mensajes y ver todo el tiempo, este, de que te pareces esta niña, eres algo de esta niña, eres tú, te hackearon tu perfil y yo así como de ya, por favor, ya no me manden nada, solo quiero ver sus mensajes bonitos y bellos de amor y ya. Y como mensaje para ti, que sé que ves mis historias, es algo raro que copies mis fotos, ¿sabes? O sea, yo al principio te juro que lo veía como, güey, qué padre, guau, pero bueno, ya tú sabes los motivos por los cuales, pues ya me vio miedo toda la situación, entonces, pues, solamente eso. O sea, no es nada como tal directo contigo, simplemente no quiero ver tu cara, no quiero saber de tu existencia. Oigan, y bueno, supe que esta niña nos contestó en sus historias, entonces, no quiero ni siquiera ver qué contestó, solamente como ustedes me mandan todo, por eso me enteré, pero bueno, finalmente a qué voy también con esto, si ustedes se quieren parecer a alguien, no se parezcan en algo físico, eso es algo muy seco, mejor parezcanse en la persona en, yo por ejemplo, no sé, a mí me gustaría parecerme en la cuestión, no sé, en forma de ser a muchas personas que cambian realmente el mundo, que tienen muchos proyectos, ahí sí me quiero parecer a muchas personas, que por eso muchas personas me han inspirado para crear lo de la fundación que les conté, y pues, estén pendientes, que estamos trabajando justamente en eso, ¿verdad Fer? En eso estamos, entonces, estén pendientes de eso, y ya.